Mis demonios, debo contarles cuánto lastima, cuánto hiere, lo afilado de sus navajas, lo sufocante de sus sogas, lo frío de la sangre bajando por cada barranca, las horas de angustia, el sueño que no llega, las jodidas llamadas a medianoche, el no puede ser, no puede ser, la hora más maldita, la más larga de mi vida, el funeral de un amigo, ver su cuerpo hecho trizas, el abrazo a sus padres que nunca debí dar, que no debió suceder, nadie merece ser nota roja, alimento para cobardes, mis demonios no saben cuánto han herido en tan poco, en los frentes fríos que me abaten hoy y siempre. La poesía es canto de sirenas. La poesía es canto de sirenas.